fnf por su ciber sensación a petición de la nana source y bueno esta vez va a estar jugando de ella bueno pero antes le voy a configurar las cosas que bueno solo saben el fukifria configurar y bueno vamos a darle enter como de costumbre bueno al menos se tarda 11 segundos menos que el modo anterior que sería el de hugi hugi o yo odio decir hugi hugi gameplay touch controles y todos se están 6 exit anse la me play da un scroll bueno vamos a la historia y moda no tiene diálogo ni nada porque va a petar el celular con las diálogos y con una sería la wiki un buen bien te acordas que te acordas que te dije que me iba a vengar jajaja desgraciado jajajajaja jajajajajajaja como me hiciste en el cifri jajajajajaja bueno ahí está bueno ahora si empieza a empezar a empezar 3, 2, 1, go no sirva para teléfono ehhh mesas verdad jajajajaja osea verdad verdad no osea porque ya te acostumbraste bastante a la compu jajajajajaja estuviste dos meses jugando fujifria y en la compu jajajajajaja no se me da que me quedaste jajajajaja jajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Aquí ahora termina! ¡What the fuck?! Ay, creo que ya sé de qué ponerle título por el inicio del video. Ay, ¡cállate! Se me muera, ahora me mata. Bueno, te voy a ir al Flip Play y te voy a poner las otras canciones. O sea, más y la otra. El juego quiere que... Bueno, le voy a dar a Flip Play. Le voy a dar al de... ¡Oh, tengo una idea! La Nana Surge me dijo, como dijo anteriormente, Dijo que no la... Se nota que no la quería. Pero yo gasté 73 megas por ella. Por eso te quiero, hermano. Yo también te quiero, hermano. Bueno, me voy a pasar la canción para que, bueno, vayas a Mask y Dance Hope. Como que te acaba la canción. Bueno, te imaginas que venían otras flechas. Bueno, listo, sí, sacamos el tomo. De suerte que Mask empieza con Boyfriend. Su canción favorita. Hasta ahora ves en... Bueno, hasta en los íconos. Ahí. Y el pobrecito Boyfriend le estoy tapando la cara. Bueno, yo mientras voy a ir a tomar un vaso de agua, vos comenta. Un comentario. ¡Suscríbete! ¿Cómo vas? ¡Súper comentarios! Bueno, ya después voy a ver el video ¡Súper comentarios! ¡Obvio! ¡Ay! ¡Hola! Sí, eso pasa mucho, un poco un poco, bueno, bastantes veces ¿Un poco? Sí... No, bueno, bastantes veces Oh yeah Puede estar la más fácil que sería Dash Hope pero hay una parte creo que de spam y bueno, no nos gusta de spam a nosotros Oh yeah, ok, nada La siguiente la vas a jugar vos Oh no! Oh yeah, por castigo Bueno, tú te miras guapo Sí, por ejemplo Ahí está Bueno, vamos a mover el logo de Movison acá porque no nos gusta Bye Bye